Estoy amaneciendo en San Pedro a la laguna a orillas del lago Atitlán y hoy voy a recorrer un poco llegué ayer en la tarde y estuve por ahí fui a comer unas pupusas este es un pueblo indígena y ayer me contaron una historia que en el lago hay un espíritu como un colibrí que es el espíritu del lago que llama o atrae a las personas que se sienten solas y tristes para juntarlas en este lugar se oye muy bonito estoy entrando a San Juan la Laguna a unos 10-15 minutos caminando de San Pedro y me traje a un guía yo soy el guía que traigo a Anastasia ok, soy Anastasia para él este, es un guía no tan local porque es de El Salvador explícanos Anastasia oh, sí, Anastasia como puedes ver estamos aquí entrando a San Juan donde es un poco más cultural no es un party town como San Pedro entonces, no sé qué más decir jajaja jajaja y y y y y y y Acabamos de salir de ver las técnicas ancestrales mayas del telar de cintura y cómo pintan el algodón con elementos naturales, con cochinilla, carbón y otras cosas más. Ya pasamos San Juan, estamos en las cristalinas y vamos a llegar hasta San Marcos. Es como unas tres horas. Estamos entrando a San Marcos la laguna. ¡Al fin! Está el viento fuerte y el oleaje del lago también. Vamos a agarrar la duchita de San Marcos para ir a San Pedro. Y ahí está el Gonzalo de San Pedro. ¡Ay! ¡Se mueve mucho! Ya estamos dentro de la lancha y el oleaje está fuerte. ¡Ay! Gracias por ver el video.